Abuso físico y intento de homicidio. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. A ver, so Jorge Luis pregunta, estoy casado con mi pareja desde hace ocho años. Ella tiene un hijo de catorce. Se veía que él tenía inclinación a ser homosexual. Yo hablaba con él para que cambiara su personalidad, pero sentía que me veía con un resentimiento. Un día después de ver una película se puso ofensivo y agresivo al discutir con él. Yo lo empujé y él contra el barrandal de las escaleras del edificio se quebró y cayó desde el segundo nivel. Ahora está en coma y mi esposa me ha puesto una denuncia de intento de homicidio. Bueno, la cosa es esto. Esto técnicamente pudiera ser todavía un intento de homicidio, aunque no tenía la intención específica para cometer el delito. Técnicamente hay un concepto que en inglés se llama misdemeanor manslaughter, es delito menor a homicidio. Es cuando si usted está en proceso de cometer un delito menor y si por consecuencia de ese delito menor alguien muere o queda dañado, o técnicamente en esa circunstancia pudieran presentar cargo de un cargo de homicidio o intento de homicidio. Pero la cosa es que aquí en California cuando imponen un intento, generalmente es intento de asesinato, que es un poco diferente a homicidio. Homicidio es terminología más general. Asesinato es cuando una persona específicamente tiene la intención de matar a un ser humano con malicia o sin respeto a la vida humana, cosas así. Eso es una feronía que conlleva una pena potencial de 25 años a vida en la prisión estatal. En esta circunstancia, desafortunadamente la víctima está en coma. Él no va a estar ahí para testificar, solo va a ser la palabra suya contra la palabra de la mamá, que posiblemente ni estaba presente cuando esto todo ocurrió. En esta circunstancia, si el muchacho queda en coma, esto se va a tener que argumentar en la corte. Y recuerden que es la responsabilidad de la fiscalía de convencer a un jurado sobre una duda razonable de que usted es inocente o culpable. Si no pueden convencer a un jurado teorético de que usted es culpable sobre una duda razonable, no lo pueden encontrar culpable de la ofensa. Pero yo creo que en esta circunstancia, lo que va a ser necesario hacer es que varias personas que conocen al muchacho, que lo conocen a usted, que saben si ustedes han tenido argumentos en el pasado, que el muchacho es agresivo, que ellos den testimonio, porque se ve que esto es posiblemente una forma de defensa propia, donde él posiblemente lo estaba empujando y usted solo lo empujó para evitar que usted sufriera un daño adicional. Si eso ocurrió y si hay evidencia de eso, le deberían de hasta retirar los cargos. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis. Y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario, el video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito, aquí en el área de la Bahía, en Norte de California, cerca de San Francisco, y si necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.